Hola a todos, entonces ¿cómo estamos? Vamos a probar el personaje in-game con todo su poder, vamos a ver cómo sería, cómo de rápido sube, cuántos tics hace falta para que muera del todo, vamos a ver su memento mori, en fin, vamos a probar un poco las mecánicas de este nuevo personaje y a ver qué os parece, dejadme en los comentarios vuestra opinión. Lo vas a ver en YouTube luego resubido, ¿vale? Y ahora lo vas a ver en... ¡Ay, madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Que no veo nada! Muy guapo, pero no veo a la distancia. Vale, no puedo golpear ahora, ¿eh? Vale, vamos a... ¡Ay, ya veo a alguien! Vamos a quedar en el piso, en el edificio central. Y a ver cómo... si me veis, no me veis o qué. Vale, estoy en la hoguera del centro. ¡Hostia! Concentrarse, manifestarse. Ah, no, proyectarse, perdón. ¿Me estás viendo? ¡Me está viendo! A ver... ¿Me ves? Sí me ven, ¿eh? Sí me ven. Vale. ¿Y ahora? ¿Y ahora me veis? ¡Ostras! Eh... vale. Y si yo me dejo de manifestar, ¿qué pasa? A ver, me proyecto. ¡Ostras! Y tengo un sprint, ¿eh? ¡Tengo un sprint! Según salgo. Me dejo de manifestar. Y ya me puedo proyectar. ¡Hostia! ¡Hostia, que no tiene colón! ¡Que no tiene colón! ¡Ah! ¡Pero escucha, escucha, escucha! Que los voy agotando. ¿No? Los agoto, los agoto. Claro, hay que esperar a que se vuelvan a encender, gente. ¡Te van apagando! Vale, vale, vale. Entonces no está tan roto. Vale, eh... ¡Uff! Claro. Eh... No soy... Sintru. Hazme ti baj cuando dejes de verme. Si me has entendido... ¡Quieto! Si me has entendido ahora, hazme ti baj. ¿Me has entendido? ¿No, Sintru? Hazme ti baj. Sí, vale. Cuando dejes de verme, me haces ti baj. Vale. Aquí no me ves. Y cuando vuelvas a verme, ti baj. Aquí me ves. Vale. Pues a esta distancia me manifiesto. ¿Vale? A esta distancia me manifiesto. Vale. Ahora me estáis viendo todos, ¿verdad? ¿Y baj, si me veis? Sí, vale. Me parece bien la cabeza. Y si me alejo, me veis siempre, ¿no? Cuando no estoy en este modo, me veis siempre, ¿verdad? ¿Y baj, si me veis? ¡No me veis! ¡No me estáis viendo! ¡No me estáis viendo! Decidme cuándo me veis. Con la cabecita. Cuando me empecéis a ver, decídmelo. ¿Me veis? Coño, ahora sí. ¿Y aquí no? Qué raro, ¿no? Lo estáis viendo, ¿verdad? Sí. Es muy raro. O sea, dejan de verme también cuando estoy manifestado. Me gustaría jugar contra ella. Tienes que quitar... Lo sé, pollitos. Sé que quitaron las tres, chet. O sea... Hostia, me salí aquí sin querer. Un ligero sprint ahí, creo. La quitaron, quitaron las tres, chet. Bueno. No sé, gente. Es que... ¿Qué poder tienes para cazar a la gente? Tienes fin al salir. ¿Cuál es el poder de este personaje? Tiene un golpe chiquito. No, tiene lo mismo, yo creo. No tiene ningún poder para tumbar. Es peor que el espectro. A ver, es lo que decimos siempre. Hay que probarlo. Hay que mirar a ver... Que... Es que no sé, gente. Es que de verdad, ¿eh? Tienes que cargar la condena. Sí, pero la condena se carga a base de... De que quitéis televisores. Pero los televisores solo es el teleport. ¿Por qué ibais a quitar el teleport? Hostia, ¿qué te pasa aquí? ¿Qué te pasa? A ver, gente. Mirada inexorable. Espacio... Mirada inexorable. Es mi madre. ¿Qué pasa? ¡Hostia! ¡Ja, ja! ¡Qué poder! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Te digo una cosa! ¡Yo vi el ojo también! ¡Yo vi lo mismo que tú, creo! ¡Ya te digo una cosa! Eh... Bueno... Aquí cuelgues, olvídate. ¡Le... No sé! El mori un poco meh, ¿no? O sea, le ves el pie, sale el ojo y murió, ¿no? Bueno, como la peli. ¡Es un scream! ¡Ja, ja! A ver... Y Rebel, ¿cómo llegas a tener condena? Cuéntanos qué hiciste para tener la condena cargada. Ese no es el mori. Lo sé, lo sé. Sé que no es el mori, gente. Esto es la condena. Yo cogí la cinta, la llevaba encima. Y ya está. Por llevar la cinta encima. Se te subió. Si te teleportas y hay gente encima, te subió también la condena. Vale. Claro, es que la cinta tendrías que dejarla en algún sitio. Madre mía. Vale. Gente, venid un momento... A uno de los televisores. ¿Dónde estoy yo? ¿Venid a ese televisor todos? Mira, por ejemplo, yo no soy Sintru. Ya tiene un poquito de condena. Ponte aquí, Sintru. Y vamos a ver cuánto te sube, ¿vale? ¡Ah! Soy tú. ¿Has visto? Te has subido. Yo soy Sintru. La condena. ¿Sí? ¿Cuánto te has subido? Me lo puedes escribir en el chat, si estás aquí. ¿Qué pasa, Hadouman? Somos unos cuantos, ¿eh? 700 y pico viendo la PTV. Luego, no os vayáis que echamos una partida luego con los que estamos aquí, ¿vale? Dice que uno. Uno. ¿Y uno de cuáles? Exactamente. Tengo una barra. ¿Cuántas barras hay? Exacto. ¡Siete para matar! Un círculo... Un círculo de tu personaje. Sí, yo veo. Veo que yo Sintru tiene un aura. Hay como un humo. Y en vez de un suya. Quedaos ahí donde estáis. ¡Ay! No, vamos a otro televisor. Venid. Venid un momento. Todos. Hay siete. Y a ti, eh... Eh... Rebel... ¿Cuánto te... Eh... Saca este palé. Eh... Estimid un momento. Vale. Para, cabrón. Que quiero romper esto y que se vea la animación. Vale. Poneos cerca de la tele todos. Y a ver cuánto sube. Vale. Quiero saber, Inuyasha... ¿Te has subido por darte un golpe según salgo del televisor? ¿Te has subido extra más? ¿Te has subido otro? No, eh. No sube así. Sube si llevas mucho... Es que creo que hay varios motivos. Por ejemplo, a ellos les ha subido uno ahora. Por ejemplo, el Kerberhut e Inuyasha no tenía el aura y les ha subido por... Por aparecer cerca de ellos. Solo sale uno. Vale. Coged una cinta de algún lado de esto. Venid. Mira, donde antes. Que alguien coja entonces la cinta. Prueba la pérdida del motor. Sí, lo vamos a probar. Todo, 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 todo. Ahora vamos a probar el poder. Mirad. Vale. ¿Cuánto te sube? Y cada cuánto te sube uno. Haz un tibaj cada vez que te suba un punto. ¿Vale? ¿Te has subido uno? Si le suben uno y si dejan la cinta les quita cuatro. Todavía sigue con el uno solo, ¿eh? Nada. No te sube nada. No, ¿eh? Si la dejas en la tele te baja... Claro, si la dejas en la tele te resta cuatro que lleves. No le está quitando... ¿Cuánto tardo a ti, rebelde, en subirte? ¿Mucho? ¿Tanto? Con esta cinta te añadió otro soul, ¿vale? ¿Será porque estás cerca? No creo. ¡Eh! Otro, otro. Vale. Te has subido otro, ¿no? O sea, solo uno más. Solo uno más, ¿vale? Sí, ¿quién hay? Ya vi que lo de las trechet. Vale. Bueno. No es por tiempo. Sí, es por tiempo. Es por tiempo. Si no la depositan, les va bajando. Es un minuto por barra con la cinta. Vale. Lo que pasa es que es tontería dejarlas contigo, ¿no? Y la cinta... Solo se puede poner en televisiones apagados o encendidos. Claro, es que esto es como la trampa... Esto es como la trampa de... Mira, ya está. Ya se ha contaminado del todo. Esto es como la trampa de... La cerda. Es difícil morir con ello, pero... Vale, entonces... Vamos a ver. Haced un motor. Vamos a... Hice hacer este motor y cuando esté al 90%... Probáis un poco las skill check y paráis, ¿vale? Cuando esté al 90%... Probáis un poco las skill check y paráis de hacerlo. Lo voy a matar, lo voy a matar. Desde luego. En un minuto te apagan tres motores. Vamos a ver primero la perk, ¿vale? ¿Vale? ¿Las skill check las veíais muy locas o qué? Estaban muy locas las skill check. Sí, eran muy locas. No. O sea, no era para tanto, ¿no? Es fácil. Que tomas la cinta... No se transporta, pero te puede matar. Yo la vi normal. Vale. O sea, normal es. Muy easy. O sea, que no tienes por qué soltar el motor. Vale. A ver, dejadme de patear. Porque había una perk que era pateo. Vale. Ahora va a estar bajando al 150... Al 200%, ¿eh? Ahora está bajando como si tuviese ruina. Bueno. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Vale, vamos ahora... Voy a... A colgar a este tipo que no paro de llorar. Lo voy a colgar en un gancho flagelante. Ah, vale. Reparad el motor. Reparad un momentito el motor. Para meterle pim, pam, pum. Ah, mira. Se ve iluminado. Vale. Rescatadlo. Vale, vale. No lo acabáis, ¿eh? Rescatad al tipo. Vale. Ahora voy al motor. Y le voy a meter pim, pam, pum. Más el retroceso ese. Vale. Ahora tiene pim, pam, pum. Y además le quito 200% de progreso. Vale. ¿Sabéis quién va a sufrir? ¿Sabéis quién va a sufrir? El memento mori, ¿no? Pues tú neis os rieñendo. Animación desde aquí, ya sí. Ander, ander me señalas. Vamos a ver, gente. Su memento mori. Cuidado, ¿eh? Intentad no salir en la toma para que voy a hacer foto, ¿vale? No salgáis en la toma que voy a hacer foto, please. Camina. ¡Ojo! 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 ¿Por qué? ¿Por tocar esto? Vamos a una taquilla. Ojo, ¿eh? O sea, muy... ¿Cómo es? Muy japonés. ¡Qué poder! Es muy japonés, ¿eh? Vale. ¿Y cómo se ve...? O sea... ¿Cómo se vería...? No la veo cargada. Mostré todo ya, Sky Blues. La llevas levitando. Tarda bastante coger. ¿Crees que tardará más de lo normal? Me da un poco raro, ¿no? Salva, salva. Salta por la ventana. Vamos allá. Bueno, bien silenciosa, ¿eh? Cagaste. Cagaste. ¡Ah! 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 Ya, no está el tiempo Le he ido mal de ojo ¿Puedes patear un totem bendecido? No lo he hecho Pero patear un totem bendecido No tiene mucha historia Porque te acercas y ya está Esto es como un poco el equivalente Al verdugo ¿Vale? Al pirámide que hace Y ya está ¿Os ha gustado? Pues faltan partidas Faltan... Todo 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 Muchas cosas Y el 8 de marzo sale Nos vemos en directo De domingo a jueves De la tarde De 12 de la noche Y recordad YouTube es gracioso Y online Nos vemos Chau Justos Под Luego ¡Gracias!